A través del arte visual, objetos y publicaciones antiguas de periódicos, usted podrá conocer la lucha social y política de las mujeres por sus derechos en la primera mitad del siglo XX. Ciudadanas en Movimiento, la conquista del sufragio 1888-1953 es la exhibición del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas para celebrar su 20 aniversario. La doctora Eugenia Rodríguez, que ha trabajado por mucho tiempo el tema de las mujeres, entre estos el del sufragio femenino, el logro, la conquista del sufragio femenino y el de los derechos de la mujer. Entonces, bueno, quisimos tomar sus trabajos, sus investigaciones y convertirla en una exposición en la cual se pudiera tener una mayor difusión de este tipo de investigaciones, que no se quede solo entre los especialistas de la universidad. La estructura de Rosela Matamoros, hecha de hierro, mantillón y sedazo, tiene forma de un túnel histórico y ejemplifica la lucha por el sufragio. La primera parte representa el periodo de 1890 a 1948, cuando los derechos ciudadanos de las mujeres no se reconocían. La segunda es una cámara oscura que simboliza la guerra civil de 1948. Al final del recorrido, la tercera sección está llena de luz en el exterior y simboliza la participación en el sufragio y los movimientos sociales después de 1953. Hacer una especie de recorrido, hablando con los pisos y con las paredes y con los objetos, de esa historia que la muestra Eugenia Rodríguez en la pared, y que de alguna manera esta instalación hace más el énfasis en qué fue pasando a nivel de emoción y de experiencia de la mujer a nivel íntimo, psicológico. A través de metáforas visuales como estas, se explica la lucha histórica de los movimientos feministas para alcanzar los derechos civiles. Está como muy cierto toda la historia que ha venido pasando, desde que las mujeres eran consideradas como obedientes, sumisas y todo eso, conforme va avanzando la historia, ya se hacen como movimientos por los derechos y cosas así. Es increíble la manera en que explicaron la trascendencia de la mujer a lo largo de la historia, y nos expresa lo que somos las mujeres y todo lo que hemos tenido que luchar para llegar a ser lo que somos ahorita. Una muestra de todo el paso de la historia de la mujer costarricense y los logros a lo largo de los años, y el reflejo del cambio de una mentalidad, y también que persiste en algunas de estas mentalidades del pasado todavía a nuestras fechas, pero es muy interesante. Para una mujer es interesante ver cómo hemos ido pasando a través del tiempo tantos problemas y que nos ha permitido colocarnos donde estamos hoy en día. El segmento de la exposición histórica se realiza en conjunto con el Museo Más UCR. El objetivo es que el público conozca las investigaciones históricas y de identidad cultural. Usted puede visitar la exposición en el Salón Multibusos de la Escuela de Estudios Generales de la UCR hasta el 7 de mayo.